Miren, al escuchar sus dolores, sus problemas que tienen, sus formas como se han venido organizando, pues todos tienen un origen, pues la problemática que hay en las comunidades, las problemáticas que hay en la ciudad, en el campo, en todos lados, pues ha sido como el origen. Y esto me puso a pensar, pues, que están las estructuras que han venido diseñando los hombres, porque yo no he visto así mujeres que anden ahí diseñando, o tal vez por allá andan, pues, pero son pocas. Pero es algo, pues, que está diseñado desde leyes que han hecho allá arriba, pues, la estructura que está aliada con el capitalismo y que estas leyes las han hecho ellos, pues, sin hablar, sin preguntar, sin consultar a nuestras comunidades. Y yo escuchaba, pues, eso de la tierra, la tenencia, pues, de la tierra. Y eso que platicaban se dice o se tiene en casi todas las comunidades, pues, y porque hay veces se considera que una mujer cuando se casa con un hombre que no es de la comunidad, pues, pues, van perdiendo la tierra, pues, entonces, como que hay ese, cómo se pudiera decir, miedo, pues, a que vayan a querer despojar de esa manera. Pero hay cosas que se tienen que platicar desde dentro de las comunidades, ¿verdad? Tenemos que ir construyendo algo desde las comunidades, desde dentro. Hablaban de la autonomía, ¿verdad? Entonces, con esta propuesta, con esto que andamos llevando, pues, a otras comunidades, que es nuestro principal propósito, pues, llegar a todas las comunidades y escuchar y platicar y que nos digan, es con ese fin, pues, cómo cuidamos esa tierra, ese territorio, esa forma organizativa que se tiene adentro, cómo la cuidamos, ¿verdad? Cómo participaríamos nosotras como mujeres en nuestras comunidades. Hay cosas que sí nos toca aliarnos con más y poder derribar este sistema capitalista, pero lo vamos a empezar desde nuestras comunidades y fortaleciendo nuestra defensa de la tierra, nuestra forma organizativa que tenemos para tomar decisiones ahí al interior, sin que vengan y nos impongan los colores que ya mencionaba. Tiene que ser algo desde dentro. ¿Cómo vamos a defender nuestra comunidad? Pues, solamente retomando la organización propia que se tiene en las comunidades, dándole ese valor a los que delegamos, ¿verdad? A los que estarán al frente. Y también, pues, las mujeres participando para ir teniendo esa participación desde la comunidad, porque sí es cierto, en varias comunidades las mujeres no se les toma en cuenta en las asambleas. Hay asambleas que solamente entran hombres, no entran mujeres, ¿verdad? Y ni siquiera entran veces gente que no es comunera, solamente ellos, aunque sean, pues. Entonces, pero es algo que se tiene que considerar desde cada una de las comunidades. ¿Cómo se va a ir fortaleciendo, pues, la comunidad? ¿Cómo nos vamos a ir haciendo fuertes? Entonces, hay estructuras grandes que solamente las vamos a tumbar de tal forma que si desde abajo en nuestras comunidades nos organizamos, ¿verdad? Entonces, en esta propuesta que se dice, que llevamos, esa es una tarea principal. ¿Cómo vamos a ser nosotras las mujeres para fortalecer nuestras propias estructuras de la comunidad? Entonces, una, ya decían, hay que tener confianza entre nosotras, hay que apoyarnos, hay que articularnos, ¿verdad? Tener claro qué es lo que queremos, qué es lo que quiere nuestra comunidad y pensar que solamente organizadas, solamente unidas vamos a poder tumbar eso que nos han impuesto. Porque hay veces nuestros hombres también son víctimas, pues, de este sistema impuesto desde arriba, ¿verdad? Por eso hay tanto alcoholismo en algunas comunidades, drogadicción, prostituyen, pues, tanto a mujeres como hombres también, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hace el sistema capitalista como manera de ir dividiéndonos para fácilmente llegar y despojarnos de lo que, las riquezas que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, es una tarea grande, no es fácil así de que nos juntamos, platicamos y seguimos. Entonces, disculpen que se los diga de esa manera, pues, este, pero es, es grande esta tarea. Si lo pensamos como mujeres, es grande, pero no es imposible. Porque yo sé que las mujeres, cuando nos proponemos hacer algo, nos organizamos. Sabemos que tenemos una reunión y antes preparamos en la casa lo que vamos a dejar hasta allá listo, lo que van a comer los hijos y vámonos a la reunión. Es que podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro que podemos hacer algo más allá de nuestras comunidades. Claro que podemos unificar todos los esfuerzos de varios pueblos y podemos caminar junto con nuestros hermanos que están en las comunidades, ¿verdad? No que nosotras vamos a ser aparte y ellos aparte. Así nos quieren ver, ¿verdad? Pero no, simplemente que nosotras tenemos que platicar, tenemos que pensarlo desde como mujeres. Cómo le vamos a caminar en nuestras comunidades. Cómo vamos a apoyar para que nuestros niños ya no sigan pensando como les han hecho pensar ahí arriba. Las escuelas las están preparando de tal manera que están creando personas que ya no piensen en sus comunidades, que piensen como los de allá arriba. Hay jóvenes, muchachas, muchachos que salen de sus comunidades y después ya se avergüenzan y dicen, yo no soy indígena, yo no soy de allá. Y aunque lo sean, aunque traigan el color, aunque anden danzando, yo lo digo porque en mi comunidad algunos así son, pues, no sé si por acá no son así, qué bueno, pero allá luego dicen, estudian, se preparan y ya les da pena, ya les gusta allá. Entonces, es un trabajo grande que tenemos que hacer nosotras, las mujeres, más con nuestros hijos. Si estamos viendo que eso está mal, tenemos que empezar desde nuestra casa, desde nuestra comunidad y así irnos. Y cómo lo vamos a hacer apoyándonos entre nosotras. Y de esa manera vamos a ir construyendo algo fuerte desde abajo, que es lo que se quiere, pues. Y qué bueno que ustedes ya tienen un avance, pues, ya se han reunido, ya han platicado, han reflexionado y ya tienen más o menos por dónde le ven que podría ir caminando esto. Y así es el escuchar en diferentes lugares cómo están caminando y cómo nos podemos apoyar todas las mujeres para ir construyendo algo nuevo, ir quitando este sistema capitalista que solamente nosotras, o sea, que no es la que sea en 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 la que sea. Y sí tenemos un gran reto, un gran trabajo que tenemos que hacer como mujeres y tenemos que buscar a más. Tenemos que ser todas las mujeres de las comunidades Tenemos que caminar junto con las mujeres que están en las ciudades Y pensar en que tenemos un enemigo en común Y que ese enemigo en común es mucho más grande que México Que está mucho más allá de México Y que tenemos esa gran tarea de quitarlo Y yo pienso que si unimos esos esfuerzos como mujeres Desde nuestras comunidades, sí lo vamos a hacer Sí lo vamos a lograr Entonces, es una tarea grande Yo lo veo pues desde acá Desde mi comunidad Pero no es imposible Yo pienso que sí lo vamos a lograr Y tenemos que visibilizar, como decía la compañera Lupita Esa problemática que tenemos Que la sepan Que vean que no es cierto Que está resolviéndose ya la problemática en nuestras comunidades Que ahí están los problemas Y por eso mismo esos problemas, esos dolores, esas rabias Las vamos a organizar Y vamos a caminar juntas hacia adelante Nada para atrás Tenemos que caminar y tenemos que invitar a más Y tenemos que pensar juntas Cómo vamos a diseñar este nuevo México Gracias compañeras Mujeres luchando y al mundo transformando Mujeres luchando y al mundo transformando El puño de la mujer Atenta contra el poder El puño de la mujer Atenta contra el poder ¡Mujeres luchando y al mundo transformando! ¡Gracias!